¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez sí que es una noticia sobre el mundo de Pokémon y esta vez es una noticia sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna ya sabéis, el próximo videojuego que va a estar en nada y menos, ya directamente, ya por fin en nuestras manitas en un mesecito casi entonces pues directamente os vamos a confirmar unas cosillas bueno, confirmar lo que realmente ya sabemos en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna pero no, os lo pienso, os lo vengo a confirmar, ¿vale? y es que directamente, como habéis visto en el título es que se ha confirmado oficialmente, ¿vale? esto es oficialmente que directamente va a estar disponible otra vez lo que viene siendo la Festiplaza el árbol de combate y muchas más cositas en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna y la guía oficial japonesa nos ha confirmado el regreso de varias características como he dicho, para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna una de ellas, pues es la Festiplaza, como estáis viendo la gran estrategia japonesa de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna ha empezado a ser listada ya en tiendas y gracias a ello tenemos información de varias características que regresarán en Pokémon Ultra Luna y Ultra Sol se confirma que la Festiplaza, el árbol de combate, el Battle Royale, el Pokévisor y el Pokéresort todas estas características ya sabéis que son originales de Pokémon Sol y Luna pues directamente van a regresar a estas nuevas versiones los contenidos completos de la guía serán los siguientes el mapa de Alola, incluyendo las islas de Melemele, Akala, Ula Ula, Pony y el Paraíso Aérez la información de la guía regional de Alola información básica con contenido adicional Pokémon sobre... y bueno, información sobre cómo ser un entrenador Pokémon también la guía del regreso insular de Alola un post-game, es decir, después de hall en el hall de la fama para así decirlo, la historia completa trucos para utilizar con el maintain de surf tabla de... sobre todo la tabla de tipos por así decirlo, aunque yo la llamo más bien la tabla de efectividad de tipos, ¿vale? información también sobre el Pokéresort por supuesto, la Festiplaza, el Pokévisor también habrá un catálogo visual con todos los nuevos objetos personalizados trucos o tips, por así decirlo para tomar fotos en el club de fotos de Alola por supuesto, también escaneo de códigos QR e información de instalaciones de combate como por ejemplo incluyendo el árbol de combate y el Battle Royale también cómo capturar Pokémon de la Pokéres de Alola que no es nada complicado, ¿no? y luego también hay una entrevista con Shigeri Unmori y el otro era... Kuzumasa Iwa de Game Freak esta guía japonesa se lanzará el 6 de diciembre y por supuesto nos va a incluir un código para obtener dos Master Balls os quería traer esta pequeña noticia o curiosidad sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna para que vayamos ya un poquito viendo qué es lo que nos va a traer esta... no sabemos qué realmente lo que es realmente no sabemos si es una versión remasterizada yo creo que sí, más bien eso que no una nueva generación, ¿no? para así decirlo, porque realmente han añadido al Pokémon Singular Marsado que antes no estaba y no sabemos si puede que haya alguna cosita más rara guardada o incluso la nueva forma de... la forma esta de Rollo Groove también que bueno, a lo mejor ahí ya pues algo nos van añadiendo nuevo, ¿no? más bien como una remasterización pero bueno, es que ya confirmar realmente que en una guía japonesa pues directamente todo esto se confirma que va a estar en Pokémon Ultra Luna en Pokémon Ultra Sol por si acaso, no lo sabíamos, ¿vale? por si acaso, más bien para confirmarlo lo que va a disponer este juego tiene pinta de que va a ser igual que Pokémon suele poco luna un pelín largo también un pelín complicado ya sabéis que luego la liga era bastante complicada y bueno, ya se espera la liga tenemos que actuar el legendario y eso, encima no podemos guardar la partida así que más de uno complicada que era pasarnos la liga e intentar hacerlo otro pero bueno y nada, no me alargo nada más que si no siempre me estengo como siempre espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad o esta pequeña noticia sobre Pokémon Ultra Luna y Pokémon Ultra Sol así ya sabemos más cositas sobre este juego que ha tenido unas ganas increíbles ya de tenerlo, como he dicho menos de un mes sale el 17 de noviembre así que estamos a puntito a puntito de tenerlo ya y poder disfrutar de este nuevo juego así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad espero que os sigáis divirtiendo disfrutando de este plazo de saga y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO!